El estudio Ghibli lanzará a la venta el soundtrack de tres de sus películas, incluida la legendaria Mi Vecino Totoro, en formato vinilo. Totoro celebra este 2018 los 30 años de su estreno en Japón y, de acuerdo con información de Dacet, la compañía Tokuma que posee al estudio Ghibli, también pondrá a la venta un soundbook de la película, la música de Nausicaa del Valle del Viento, 1984, y El Castillo en el Cielo, 1986, también se editará en vinilo y en versiones sinfónicas. El soundbook de Totoro incluirá versiones nunca antes escuchadas de la música creada por Joe Hisaisi, pero regrabada con violín, guitarra y flauta. Hisaisi ha trabajado en la música de otras películas de Hayao Miyazaki como El Viaje de Chihiro, El Increíble Castillo Vagabundo y Kiki, entregas a domicilio. Las ediciones en vinilo saldrán a la venta el 3 de noviembre, pero ya se pueden preordenar en internet. Más noticias en MSN El Conejo Gris ha trabajado durante la Segunda Guerra Mundial, y en este El Conejo Gris llega a una isla del Pacífico en la cual se topa con un grupo de soldados japoneses estereotipados, cuyos rasgos no escapan del humor irreverente de Bugs, que los llama cara de mono u ojos pescados. 3.13 Diapositivas Copyright Everett Collection Rex Featurez Bugdan y sus amigos en 1999, uno de los personajes más emblemáticos de Warner fue retirado de Cartoon Network, Speedy González. El ratón mexicano que corre muy rápido fue considerado como un estereotipo que podría ofender a la comunidad latina. Aunque en 2002 la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos pidió por su regreso a la televisión, ya que lo consideran un símbolo positivo de la cultura de México. 4.13 Diapositivas Copyright Nickelodeon A.P. Bob Esponja en China Bob Esponja es un personaje muy querido por los niños pero detestado por el gobierno. En 2006 fue retirado de la programación, ya que un edicto obligó a las cadenas televisivas a transmitir solo caricaturas de producción china durante el horario con mayor alcance infantil. 5.13 Diapositivas Copyright para Montpichur y Nickelodeon A.P. Bob Esponja este personaje animado, también ha generado polémica en Occidente, ya que en 2005 varios grupos religiosos amenazaron con césar la transmisión del show, ya que visualizan a Bob como un icono de la homosexualidad que le propone estilos de vida alternativos a los pequeños. 6.13 Diapositivas Copyright Fox Rex Feature es padre de familia humor ácido, y situaciones ridículas son componentes de este show que en el capítulo pide un deseo con la estrella de David, se mofa de los estereotipos judíos, Peter Griffin decide convertir a su hijo al judaísmo, pues considera que quienes comulgan con esta religión son ricos y exitosos. Fox decidió prohibir el episodio por dos años, pues podría ser interpretado como propaganda antisemita, aunque el guión fue escrito por cómicos de origen judío. 7.13 Diapositivas Copyright Fox A.P. Padre de familia Otro capítulo cuya transmisión fue restringida es palabras casi cariñosas, en el cual Lois, la esposa de Peter, accede a ser la madre portadora de un bebé para su amiga de la escuela Naomi y su esposa Dale. En contra de los deseos de Peter, Lois es fecundada in vitro, pero se entera de que la pareja falleció en un accidente vial. El suceso, Lois y Peter se enfrentan a una delicada encrucijada, ¿abortar o concebir al bebé? 8.13 Diapositivas Copyright MTV Films A.P.B. Avisa en Boothead en 1993 se transmitió el capítulo Comediantes, en que este padre incendia un tub de comedia. Un mes después circuló la noticia de que el episodio inspiró a un niño que prendió fuego en su cama, lo que provocó la muerte de su hermana bebé. Ante la controversia, MTV retiró el capítulo de su programación, y aunque volvió al aire algunos años después, fue editado para suprimir las referencias a la piromanía. 9.13 Diapositivas Copyright Paramount Rex Features Beavis and Boothead cuando se suscitó la tristemente célebre masacre de Columbine en 1999, en la que dos jóvenes asesinaron a varios estudiantes de la escuela, secundaria de dicha localidad y posteriormente se suicidaron. La cadena televisiva fue obligada por la ley a retirar otros dos episodios en los que Beavis y Boothead usan armas de fuego. 10.13 Diapositivas Copyright Comedy Central A pesar de los parques muchos detestan esta caricatura que claramente no está diseñada para una audiencia infantil. El humor negro y grotesco del sobo ha llegado a puntos extremos, como el episodio María Sangrienta, en el que las autoridades religiosas reconocen como milagro que una escultura de la Virgen menstrué. El capítulo no fue transmitido en varios países del mundo. 11.13 Diapositivas Copyright Comedy Central A pesar de que en Rusia hay asociaciones que claman por la cancelación definitiva de este sobo en todo el país. Durante 2008, varios activistas se organizaron para lograr su fin, sin conseguirlo. 12.13 Diapositivas Copyright Fox Rex Featured Los Simpsons en Reino Unido El canal Skiwan descartó la transmisión del capítulo Una familia peligrosa En el comer o compra una pistola Por otro lado, en 2008 el gobierno ruso restringió al sobo por considerarlo promotor de violencia. Crueldad, pornografía, comportamiento antisocial y un contenido con la finalidad de provocar miedo en la niñez. Parece ser que a las autoridades de Rusia no le simpatiza esta comedia estadounidense. 13.13 Diapositivas Copyright Fox Rex Featured Los Simpsons al gobierno de Venezuela tampoco le gusta que los pequeños miren a la familia amarilla. En 2008, el entonces presidente Hugo Chávez calificó el show como inapropiado para infantes, por eso fue reemplazado por Guardianes de la Bahía, esa serie en la que Pamela Anderson y David Hasselhoff recorren las arenas de California en trajes de baño que acentúan sus figuras. Sin duda un contenido para niños. 13.13 Diapositivas